¿Qué es el Neobrutalismo? El brutalismo, entonces, esta necesidad de buscar una arquitectura auténtica, que no tenga revestimiento de ningún tipo, sino que muestre el esqueleto de hormigón, va a tener una derivación interesante que le hemos dado el nombre de Neobrutalismo. ¿Por qué? Porque con el Neobrutalismo el hormigón se transforma en un elemento escultórico, en una escultura en sí misma. Entonces, el contexto cultural también tiene que ver con los años 60, pero ya estamos sobre fines de los 60, donde el Neobrutalismo va a desafiar la uniformidad. Yo creo que el primer brutalismo todavía buscaba prismas puros, uniformes, aunque de hormigón armado a la vista. Pero ahora va a venir una segunda fase de este brutalismo, que démosle el nombre de Neobrutalismo, porque se va a buscar una arquitectura que sea profundamente diferenciadora, no uniforme, sino que cada edificio tenga una identidad propia, una búsqueda de identidad y de luchar contra la uniformidad. Entonces aparece el Neobrutalismo, que yo creo que tendríamos que vincular también a esta etapa de Le Corbusier de Ronchamp. Fíjense, esta iglesia es toda de hormigón, pero el hormigón pasa a ser un elemento plástico, no es una forma prismática, utilitaria. Fíjense que interesante, jugamos con el hormigón. Es una vuelta de tuerca al racionalismo, al utilitarismo, al funcionalismo. Ahora el hormigón no sirve más para hacer formas racionales, útiles y eficientes, al contrario, es un elemento lúdico, plástico. Entonces esa es la fase que vamos a avanzar ahora. Por ejemplo, te estaba hablando de Chandigarh. Chandigarh es una ciudad en India que se le encargó a Le Corbusier, que yo tuve la fortuna de poder visitar. Y los hindúes después hacen lo que quieren con esta arquitectura que viene impuesta de Europa. Pero es interesante ver estos volúmenes de hormigón, estas formas plásticas, este palacio de justicia. Y además que hay muchas zonas libres, perdidas, espacios perdidos, digamos. Para llegar de una oficina a otra hay que pasar largas rampas. Para ir de una oficina a la otra es larguísimo, hay que caminar muchísimo. Por ejemplo, Brasilia, pero todavía con una escala mayor. ¿No es cierto? Bueno, interesante esta experiencia de neobrutalista en Chandigarh. Y nosotros tenemos también ejemplos, ¿no? Esta es la asamblea legislativa de Chandigarh. Edificios que son escultóricos, digamos, más que funcionales. También hay críticas si son funcionales o no. ¿No? Son para muchos antifuncionales. Bueno, entonces, neobrutalismo. Que nosotros tenemos que evocar el protagonismo que tuvo Clorindo Testa con esta estética. ¿No? Clorindo Testa, que era ante todo un artista plástico, hizo de la arquitectura también un elemento plástico. Entonces tenemos el Banco de Londres. ¿No es cierto? Que él dijo que ahí diseñó las paredes de arriba para abajo. Porque las paredes están colgando. ¿No? El hormigón pasa a ser un elemento ornamental o plástico, ¿no? Digamos decorativo porque se van a enojar porque van a decir que los vinculamos a la arquitectura eclética del siglo XIX. Pero digamos que son un elemento plástico. Una gran columna central y las paredes cuelgan, ¿no? Llegan hasta dos centímetros antes del suelo. Si observan de cerca. ¿No? Perforados. ¿Dónde vieron el encofrado? Cuando se construye un edificio de hormigón, vieron que primero se hace el encofrado de madera. Para después del camión hormigonero, echa el hormigón líquido hasta que frague. Y entonces se sacan las tablas y caen las huellas de las tablas de madera en el hormigón. Eso en el brutalismo, en el neobrutalismo se exageran las ranuras. Se hacen más enfáticas. Los clavos de las tablas se exageran, se marcan bien, bien grandes para que sea un elemento ornamental, decorativo, ¿no? Entonces, neobrutalismo, que yo lo diferencio, pero no todos están contentos con esta diferenciación. Pero me parece que es muy diferente del brutalismo original. Biblioteca Nacional, que es una columna, vieron que cuando... Acá está la residencia de Perón. Entonces, a partir de la Revolución Libertadora, como una forma de revancha, ahí vamos a hacer el gran monumento cultural, la biblioteca, que tardó mucho tiempo en inaugurarse. Pero el proyecto del concurso se llamó a principios de los 60. Entonces, en el año 62 hubo distintos proyectos. Lo importante era invadir lo menos posible el espacio verde. Entonces aparece Clorinto Testa con este edificio, que es una columna que después crece en altura. Digamos que es atectónico, ¿no? Y las salas de lectura están debajo de la alfombra verde. Entonces, el edificio se transforma en una escultura en sí misma. Escultura de hormigón, ¿no? Hay mucho vínculo con la abstracción orgánica en escultura, también. Cuando se usa el hormigón, cuando se usa... Yo diría que el estilo internacional tiene más que ver con la abstracción geométrica en escultura. El uso de acero inoxidable, hierro, formas geométricas puras en escultura. Es funcional a los edificios de Mies van der Rohe, de Mario Roberto Álvarez. Pero en esta etapa lo que más importa es la abstracción orgánica, creo. Las formas curvas de Henry Moore. Tiene que ver con el espíritu de esta época. Bueno, entonces tenemos neobrutalista, neobrutalismo, ¿no? La obra insignia de Clorindo Testa, la casa de gobierno de la PAMP, de Santa Rosa, que no les gusta, los pampeanos, ¿no es cierto? Que hubieran querido un edificio afrancesado, tal vez. Bueno, Mendoza, como señalabas vos, la municipalidad de Mendoza. Hubo arquitecturas de Estado, ¿no? Con el neobrutalismo en el interior del país. Me estoy acordando de otros lugares que uno vaga por razones laborales. Si nos vamos al nordeste de nuestro país, tenemos casos, bancos, resistencia, me estoy acordando de Chaco. En fin. Yo lo que les quería decir también que en el brutalismo se deja la infraestructura sanitaria a la vista, ¿no? Pero en el neobrutalismo se hace un énfasis de las cañerías, de todo el cableado. Pasa a ser un elemento, hasta podríamos decir, decorativo. Lo que antes se disimulaba ahora se muestra, ¿no? Claro, se demuestra. Bueno, con los caños. Ve que Clorindo Testa corta los caños de una manera transversal para que se transforme en un elemento decorativo. Podríamos hablar de Eduardo Catalano, que es el que diseñó la ciudad universitaria en la Embajada de los Estados Unidos. Se va a... se radica en la costa este y la famosa casa de Catalano, que hace poco la querían demoler. Se hace un uso plástico del hormigón. Empiezan a aparecer las formas curvas, cóncavas, convexas, parabólicas, hiperbólicas. En arquitectura religiosa lo vamos a estudiar detalladamente porque es la época que aparecen las llamadas iglesias tiendas. Ya la iglesia, la arquitectura religiosa no evoca el neogótico, evoca formas abstractas, orgánicas. El que empezó con esta aventura fue Niemeyer en Brasil, con la arquitectura religiosa de formas curvas. Bueno, entonces, neobrutalismo. Es interesante que ustedes puedan ver un video que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde en una oportunidad tuvimos la fortuna de poder filmar y después entrevistar también a Mario Roberto Álvarez frente a Clorindo Testa. Entonces, muy interesante, en la casa de Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes, hay un videíto, el audio no es tan bueno, pero ustedes van a ver, debatir a Clorindo Testa frente a Mario Roberto Álvarez. Uno, esquemático, racional, metódico, elegante, medido en su palabra, y el otro, lírico, poético. Entonces, ese contrapunto es interesante. Mario Roberto Álvarez, Clorindo Testa, ¿no? Verdaderos artistas, ¿no? Cada uno en su estilo. Por ejemplo, le preguntaban qué le parecía a Buenos Aires y Clorindo Testa hizo una apología de las medianeras y de los edificios sin terminar y del valor plástico que tiene el caos urbano de Buenos Aires, ¿no? Es interesante escucharlo. Bueno, fíjense este edificio para el Ejército, ¿no? Que se diseñó también a fines de los 60, ¿no? Lo Wiccan, cerca de acá, Dorrego. Dorrego, Dorrego. Claro, exacto, Dorrego y Cabildo. Hay una zona militar importante, van a tener distintos edificios, hay uno del racionalismo de la primera época que es la Escuela Superior Técnica del Ejército, ¿no? Y también al lado tienen el Instituto Geográfico que es Brutalista, y acá tiene este Neobrutalista que son edificios para la oficialidad media y alta del Ejército, originalmente. Digo, ahora ya no sé en qué derivó, pero ahí pude ver, visitar en alguna oportunidad gente de nivel coronel para arriba, general, era un edificio de calidad. Y zona de bien alimento. Claro, exacto. Bueno, neobrutalismo, ¿no? El brutalismo con valores plásticos. Gracias. 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 Gracias.